Hola, estuve ausente un poco de mi canal, no tuve ánimo para hacer un vídeo. Vienes estaba sentado esperando al micro y vi que dos personas estaban hablando sobre la Llorona. Estaba muy entretenida la plática, yo solo escuchaba hasta que vino a mi opinión. Así que decidí hacer un vídeo sobre las leyendas. ¿Qué son las leyendas? Las leyendas son narraciones que cuentan hechos reales o fabulosos, formados con elementos fantásticos o maravillosos del folclor. Su origen se transmite en forma oral. No es con el mismo sotero. Ahora sí, un poco más fresco. ¿Cómo me va diciendo? Las leyendas. En pocas palabras, las leyendas son. Tienen este amor que resultan ser verdad. Por eso, hoy te traigo 5 leyendas urbanas que apuesto que tú no lo conocías. Leyenda número 1 que tú quizás no conocías. La Dama Tapá. Si eres lo que te gusta quedarte a tratar de andar ebrio por las calles, ten por seguro que te la vas a encontrar a la doña. ¿Sabes quién es la doña o la Dama Tapada? Aquí te hago un pequeño beso. La Dama Tapada es básicamente una mujer cubierta de los pies hasta la cabeza. Con una figura 90, 60, 90. Muy atractiva la chica. La vestimenta que ella lleva básicamente es negra. Con un vestido, se puede decir como un vestido de boda, pero negro. Te hipnotizará con su hermosura. Y te llevará a un lugar muy, pero muy alejado. Un lugar oscuro. Y a sorpresa, cuando ella te quiera revelar su rostro, es mejor que te salgas comiendo. Si es que no te quieres encontrar con su huesura. Bueno, huesuda. Con su huesuda cara. Leyé lo número 2 que tú quizás lo conocías. La Llorona. La Llorona no es una mujer que está llorando porque la dejó a su marido. Y mucho menos, es una mujer. Ah, entonces qué, es un hombre. No, la Llorona es un ente igual que la Dama Tapada. Con la gran diferencia de que ella busca a sus hijos. Si vas por la calle y escuchas esto, es mejor que salgas comiendo. Si la escuchas y no sabes comiendo, es seguro que no irá nada bien. Leyé lo número 3 que tú quizás lo conocías. Número 3. Los cobradores. No digo, el chupacabra. Nadie sabe de dónde es. Nadie sabe cómo vive. Algunos pobladores dicen que es un perro calabérico con grandes colmillos y ojos muy brillosos. Otros dicen que es una criatura con forma homonoide, con cara de sapo, ojo de mosca, con colmillos y lengua de gato. Es de serpiente. Digo, con lengua de serpiente. Otros piensan que es un hijo de un demonio, o que es un experimento del Aries 51, hecho con partes animales, hijo y fruto de un marciano, etcétera, etcétera, etcétera. Leyenda número 4 que quizás tú no conocías. La caparucita es boja. Oye, eso no es leyenda. Ah, no es leyenda. Hijo de su gata, madre, me mintieron. Es la taúd ambulante. Si vas caminando por la calle de Guayaquil. Y pasas por un río a la medianoche y si ves un ataúd entremedio abierto con una vela es mejor que salgas corriendo. Aunque el ataúd no te puede hacer nada. Si te va a dar un gran miedo por dentro. Leyenda número 5 que quizás tú no conocías. El calvo sin cabeza. Digo, un cura sin cabeza. Era un cura que salía con todas las chicas de la población después de sus misas. O sea, era un cura sin verbo. Como la gente del pueblo no consideraba esas costumbres muy buenas para esos tiempos. O hasta en estos tiempos también no se considera bueno que un cura siga saliendo con tu mueres. Así que la población decidieron linchar al cura. Linchemos al cura, linchemos al cura, linchemos al cura, linchemos al cura. Pero la gente no podía hacer nada por lo que el cura era amigo de los grandes de la iglesia. Así que, pues, pasó como que si no hubiera pasado nada. Hubo un día que el cura murió y lo entervaron. O sea, ya le tocaba que se lo entierren. Digo, que lo entierren. Ese día nadie fue al funeral del cura. Ahora el que se lo estaba entervando, ahora el que lo estaba entervando, se dio cuenta que en el féretro estaba el cuerpo del cura, pero no estaba su cabeza. Así que el hebre, bobacho de ser turero, fue comiendo a contarle a los del pueblo que el cura no tenía cabeza. Algunos dicen que tu sata se le llevó la cabeza para pulirla y tenerla como adorno. U otros dicen que también se le llevó la lecho barniz y la cogió para jugar bols. Eso fue todo mi video chicos. Ya que si les gustó el video no se olviden darle like al video, en compartirlo, en darle a la campanita para que lleguen las notificaciones de todos los videos que suban. No olviden que subo videos casi todos los días. No olviden seguirme en mi Instagram como Wilmer12Suki y en mi Facebook como LarryoverSuki. Y no olviden seguirme en mi página de la Eclipse como AhWilmerSuki, donde subo videos cuando estoy un poco ovid. Y nos vemos en un próximo video.